Hola mi gente, estamos de vuelta otra vez con otra reacción. Yo hice una reacción ayer de Dana Paola contigo y mucho comentó Lali, Lali, Lali puede reaccionar a la nueva canción que salió hoy y a ver cómo canta. Pero si la gente lo quiere, lo hago. Pero antes de empezar, quiero saber un poco de ella, cuál tipo de música hace y nada más. Vamos a bailar, llorar, no sé. Pero gracias a Jack Rowe para recomendar esta canción y toda la gente que dijo Lali, 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 Lali. So, nos fuimos. La canción se llama Lo que tengo yo. Uh, está linda. Creo que era... Creo que esta persona es ella. Sí, es ella. Oh my God. Wow. Tiene la cara perfecta. What the heck? Pero tiene una voz catchy. Ella baila también. Ok, tiene un ritmo como Lola Indigo. Un baile así. Pero se ve que hay mucha gente que... Creo que todo esto son TikToks y lo uso para este video. Hey. Bro, se ve muy hermosa en ese rosada, bro. Bro. ¿Cuántos años tiene ella, bro? Se ve como... 20 años, algo así. Y va a cambiar las pretensiones, sin explicaciones, yeah. Que tú solo es diversión, baby. No te me enamores. Te una de rompe corazones. Ahora yo sé que ella rompe corazones aquí. Con la cara así. Y el pelo color así. Obvio, ella va a romper tu corazón, bro. Ah, así que eres un jugador. Sí. Oh. Oh, my gosh. Ella hizo... Oh, 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 oh. Y se... Oh. Ok, ya sé cómo bailar. Se ve como un barbido, algo así, un poco. Como de pelo y de maquillaje. Pero las letras, me falta escuchar un poco más. Que yo... Lo que tengo yo... Solo tenemos a Dana Paola. Lola Indigo. Y ahora tenemos a Lali. ¿De dónde es ella? Porque... Si ella es de otro lugar, de otro país, es mejor para mí. Porque ahora tengo... más lecciones de diferentes países. Ya tengo España, Puerto Rico, Colombia, México, y etc, etc. Oh, my God. Mirate eso. Ella hizo un wink. Like, ven para acá. Ok. Bro, pero ella es pequeña. Ella no es arte. Ella es como 4'11, algo así, bro. De altura. Ok, ahora yo sé que es una canción de baile. So... Bienvenido a mi canal, Lali. Y espero que la gente comenta me dice más canciones de ella. Porque me gusta cómo te ves y cómo canta. Es un combo. Uy. Está cansada. Se fue. Y se cayó al piso. Está catchy. Y ya, díganme más de ella. Y de verdad, díganme de dónde es ella. Porque me gusta hacer reacciones de países diferentes. So, si ella es de un país que no hice mi canal, bienvenido a mi canal y vamos a hacer reacciones del mundo entero aquí. So, esa es la reacción mío. Te veo a la próxima.